El gesto humanitario del presidente Santos de permitir que la iglesia católica sea quien vele por la vida del exguerrillero Jesús Santrich es un ejemplo para el país del verdadero perdón para la construcción de la paz, dijeron expertos en paz y derechos humanos en esta zona del país. El señor Santrich es por el momento sindicado, debe la justicia probarle si en realidad él violó los acuerdos de no reincidir, pero solo en su condición de sindicado tenemos casi que a la mitad del país condenándolo, linchándolo y él tomó la decisión autónoma de hacer una huelga de hambre. Su condición de salud es realmente crítico, es probable que el señor Santrich muera en su condición de huelguista de hambre Ruiz aclaró que en el mundo no hay guerra limpia y que este apoyo de la iglesia católica es un buen comienzo para hablar de paz. Claro que la guerrilla secuestró, claro que la guerrilla mató, claro que la guerrilla desplazó, pero estábamos en una guerra y cuando se le pone fin a las guerras lo primero que tienen que hacer las sociedades es abrirse a la posibilidad del perdón. Una sociedad que no perdona es una sociedad que no cierra sus heridas. Por eso hoy la iglesia católica está dando un mensaje de reconciliación.